Buenas tardes, ¿eh? Podos y recuerdos Podos y recuerdos Podos y recuerdos Es una foto de ti Oh, 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 oh Está por la noche antes de dormir Oh, 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 oh Y esa media rota ya se está borrando Oh, 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 oh No cantan lágrimas que estoy derramando Oh, 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 oh Es todo lo que me queda de tu amor Solo Podos y recuerdos Podos y recuerdos Jodos y recuerdos Jodos y recuerdos Te doy recuerdo de ti Que siempre te hace tan feliz Y la fiesta en que te conocí Tu es el primero beso que te di Esto es lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Jodos y recuerdos Jodos, 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 jodos Jodos y recuerdos de aquella fotografía Que nos tomamos de la gente hermosa De Mangarena en la abundancia Y tú del mundo con las manos arriba Hey, 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 hey tu amor, solo, fotos y recuerdos, fotos y recuerdos, fotos y recuerdos, fotos y recuerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 tiempo que tú ya no vives en mí, si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro, la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una brinca de lluvia, y bueno adiós, el amor. Por eso cuando yo, hace tiempo que te fuiste, mi corazón te despedió, después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada, si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí, si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro, la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una brinca de lluvia, la fuerza continúa, el poder occidente. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más el quince de propina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar, cuando no de la salida. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque no te lo creas, aunque no te lo creas. Sueños de habitación, de un hotel de carretera, y unas gotas de chupilla, me guardo en esa maleta. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras, quizás varios tequinas, la nube se va, pero el sol no regresa. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras. Y tras varios tequinas, la nube se va, pero el sol no regresa. Y tras varios te giras, la nube se va, pero el sol no regresa Y tras varios te giras, la nube se va, pero el sol no regresa Y tras varios te giras, la nube se va, pero el sol no regresa Y tras varios te giras, la nube se va, pero el sol no regresa Y tras varios te giras, la nube se va, pero el sol no regresa Y se pierde la pulsa ¡Francos! 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 Le damos los blancos a los amigos de la Junta Directiva, allá, en Washington. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que matarnos Si de fuera se vas Me lo dices de frente Y si piensas Mandarme una carta Me cobro y la escribas Es que adiós, corazón Te lo exijo Mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Para toda la gente hermosa de Magdalena, la abundancia Bienvenidos a través de Producciones Torres Producciones Explosivo Saludos muchachos Que me buscas y ya no me quieres Que te ganas Con verme llorando Y arrancaste Y se lave en pedazos Y ahora soy yo Si me dejas Sabe bien que mi vida es tu vida Charlie Que la tienes Vendida en tus brazos Si me niegas Tu besos hicieron Y dame la vida No me hagas sufrir No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Que te quiero Que él lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos venga a los dos Los reyes El Cetamí Sancom El Poder de Occidente Ahora con placer Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme silencio Que no me hace falta Lo único que quieres Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ella Yo tal vez prefiera La rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me olvidas Que ella me olvide de ti Pídeme el regalo Más quiero del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Dime corazón Dime corazón Y pídeme lo que quieras Un sentimiento para ti Dime lo que quieras Que no me olvide de ti Dime lo que quieras 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 Pégate Peques Tengo un precio de una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante De empezar con discotecas de arroz y diamantes Que no se pueda que para ti sea insignificante Tiene que ser rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para el aire te pongo a rico Yo no tengo para darte los besos, pero si puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo coquitos, pero esta firma es de alberadito Yo no tengo para darte champaña, pero si usted visita la playa Aún es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decirte una fin, puedo darte el viaje que no te mereces No se trae ropa pero el sol cayendo desde mi balcón, bueno se le parece Y yo creo que no me acostumbraría a saber que necesitas cuatro marides Y a todos por comprar tu tía, casa con piscinas y dositos de ir Yo no tengo para darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo coquitos, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo para darte champaña, pero si usted visita la playa Aún es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo El final es rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para irte con tu abanico Yo no tengo para darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo coquitos, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo para darte champaña, pero si usted visita la playa Aún es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Dicen que venían del sur En un carro colgado Nadie han sentido mi lugar Y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el sopeón Que no se había denunciado Había pasado una aduana De la que está en el patrón de acá Pero primero San Antonio Los estaba esperando Que eran los reyes de vengan En comandar el condado Con una sirena y graba Con el irán deliraba Que le tomiera en el carro Para que lo registrara Y que no se deshaciera Porque si no los mataba Porque si no los mataba Porque en el mes 16 Que era rubia en el aire El paro de una patrulla Me vio volar por el aire Haciendo eso aquel combate Donde fue aquella pasacre Decía Don Javier López Que esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Y ya no podrán declarar Y yo no siento Don Jirí Porque yo no sé cantar Hoy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejarlos con tantos que tengo Muchos que no me ha costado Muchos quieren escalar a mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan Los que intentan se han ido muriendo Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Chiquitita ¿Dónde andas? A la mesa del rincón Les pido por favor, me lleven la botella Quiero estar sola, ay con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella También quisiera que le cuenten que no sufro Y que me han hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que lo quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí, no debes de saberlo En los amores que me rotas, por eso entre las copas Me viene a refugiar ahí en la mesa o en el rincón Me lleven la botella que no me vea llorar Y como música para complacer a los chicos del convite Que bonita coreografía de verdad, que sincronización Estamos contentos de estar amenizando y complaciéndolos a todos ustedes Vamos a seguir y saludar por supuesto a la junta directiva de la Unión Americana Allá en Maryland y por supuesto en Washington D.C. Saluditos cordiales hasta la Unión Americana Nosotros estaremos compartiendo La puerta de la iglesia de la Unión Americana En su interior una bola en su vibra En una tosa una mujer se está muriendo Que era la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Falió muy triste al dejar su mar en su lado Que no al llegar a la puerta de la iglesia Y no a su padre que era el novio ni la moda No tiene descanso y corriendo hacia el altar Y no a su padre que era el novio ni la moda Oiga señor, esta boda hay que pararla Eres mi padre y mi mamá se está muriendo El reverendo miró al novio y preguntó Diga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Me curo padre que ese niño no conozco Y me aseguro que el muchacho es un infierno Pero en la iglesia demoró la confusión Sacan al niño en cubana que se lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras adentro la boda se aceleraba Y sin saber que su madre había muerto Y no a su padre con su novia en el brazo Dios te bendiga y te perdone Padre grato, siga llorando Con el alma ya amenazó Salieron de San Isidro Los sedentes de Tijuana Tayan las llantas del carro Repletas de hierba mala Era Emilio Varela Y Camelia la Tejana Pasaron por San Clemente Los paro, la inmigración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Se sembra, se siente arriba La traición y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro Y antes cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí está Quien les pagaron Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña Con la dueña De mi vida Con la dueña Con la dueña Revolución viva Los Rancos 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 Música Eva María se fue Buscando sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de rayas Y ella se marchó Y solo me dejó Recuerdo de su ausencia Y nadie sufrió la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Apenas puedo dormir Pesando si ella me quiere Y necesita de mí Por el amor que me tiene Música Qué bonita estaba Aguándose en el mar Aguándose en la arena Música 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 Apenas puedo dormir Besando si ella me quiere Música Música Y necesita de mí Por el amor que me tiene Música 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 Salud para don Manuel Y Balanch Música Don Jesús Música Música Y en la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rujo para las domitas Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía Se movía Se movía Se movía Se movía Música Música Era muy tarde y nos fuimos más alentos Se cuidaron cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde y nos fuimos más alentos Se cuidaron cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Los capines somos ¡Francos! ¡Francos! Buenos días, Oscar Vamos a complacer mi gente Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Qué suerte me encargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Te vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve de amor Quiero tomar ¿Dónde estás? Para ver mi derrota Quiero cantarte canciones Me dejaron una a las otras Porque se fue de ti Y me dejó el alma rota Oiga señor ratinero ¿Qué pasó compadre? Quiero cantarte mis penas Quiero cantarte mi amor Quiero cantarte mi amor Quiero cantarte mi amor Que me lleve el diablo Que me lleve el diablo Porque esa noche yo quiero Quiero cantarte mi amor Y seguir y seguir tomando Que al cabo nunca me quiso Y hoy se encuentra en otros brazos Los reyes Los reyes en CETAMI y no te salgas del cubre y no te encuentres a un borracho Amaya Los reyes del Cetamiz ¡Bangos! 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 Y a través de los distintos medios de comunicación ¡Adelante, mi amigo Selvin! Muchas gracias, maestro Reni Buen descanso para la agrupación Los reyes del Cetamiz Y si nos hubieran visto Estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risas como los costos Y yo que no veía la hora Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con esas palabras Te amo Te amo Y de pronto nos rodeó silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Súmanos entre las mías Con él no volveremos a ver Mañana no sé si podré Estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Tenerte en mis brazos y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Ese tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con esas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Romanticamente para ti Los Blancos 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 No me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y esto no es querer, entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos, pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que a nada de este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Y con franqueza, mami Un saludo Estamos complaciendo los temas que nos vienen a solicitar, por supuesto Saludos cordiales Saludos cordiales Y a toda la gente linda que está visualizando ¿Quién más? Me complace Somos la fuerza de franqueza Y a toda la gente linda que está visualizando